Te pido la oportunidad para seguir conduciendo los destinos de esta tierra hacia la grandeza que merecemos. Tu confianza jamás será traicionada. Vamos a vencer al centralismo, sus apagones, la implementación del chip de la gasolina y las expropiaciones, votando masivamente el 16 de diciembre. Tu voto será la diferencia porque lo que quieres para el Zulia, nadie te lo puede quitar. Vota en la tarjeta de Un Nuevo Tiempo, marcando la opción Seleccionar Todo y por el candidato indígena en la tarjeta, Mía Zulia.